Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo utilizar la función de Swipe Up en Instagram, aún si tienes menos de 10,000 seguidores, para que los puedas llevar a tu canal de YouTube, a tu página web o a tu landing page. Así que si este tema te interesa, vamos a verlo. Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando en mi canal el día de hoy. Para todos los que no me conocen, soy Vanna Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a ayudar a crecer tu negocio. Lo único que te pido cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana a semana de todos los videos que voy a compartir contigo. Amigos, vamos a platicar de un tema muy interesante y que no muchos entendemos. Entonces, miren, en Instagram si tú ves muchas historias cuando estás viendo y ves que la gente hace un video y de repente dice swipe up y tú quieres hacer lo mismo y te das cuenta que no puedes. ¿Y por qué es esto? Es porque tú tienes que tener al menos 10 mil seguidores para poder ponerle un link a donde tú quieres llevar a tu público. Y esto se convierte en un problema para gente como nosotros que no tenemos tantos seguidores. Entonces, ¿qué podemos hacer para mandar tráfico a alguna plataforma que nos gustaría que el cliente llegue? Es decir, si tú tienes, no sé, tu canal de YouTube en donde compartes contenidos, si tienes una página de web donde quieres que la gente te compre, etcétera. Entonces, les voy a enseñar cómo a través de la plataforma de Instagram TV podemos hacer esta funcionalidad para llevar este tráfico a esas páginas, ¿ok? Entonces, entre las cosas que debes de saber es que, número uno, puedes subir un video en esta plataforma de Instagram TV que sea de 1 a 15 minutos. Y si tu video es arriba de 15 minutos hasta 1 hora, lo vas a tener que hacer a través de tu computadora. Y de ahí vamos a poder mandar enlaces a la demás gente. Entonces, voy a ir ahorita a mi Instagram y les voy a enseñar cómo hacer. Ok, amigos, lo primero que voy a hacer es que me voy a venir a mi Instagram para enseñarles cómo lo vamos a hacer desde nuestro celular, ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer es, estás en tu Instagram y si te fijas, está la casita y enseguida hay una lupita. Le vamos, o como para explorador, lo primero que tienes que hacer para poder tener la funcionalidad de IGTV es subir un video ahí. Entonces, vamos a hacer clic en la lupa y de aquí, si te fijas arriba, sale la opción IGTV, ¿ok? Le vamos a hacer clic ahí. Una vez que estamos en esta parte de ahí, vamos a hacerle clic a donde dice Más, ¿ok? Le hacemos Más y en esta parte de aquí yo voy a subir ya un video que tengo aquí en mi pantalla que dura 7 minutos 23, ¿ok? Entonces, lo voy a hacer clic. Ajá, entonces le vamos a hacer clic aquí al video y le vamos a hacer clic en Siguiente, ¿ok? Si te fijas, una vez que se cargue el video, puedes ver que te da la opción de ver cuál es la portada que tú quieras hacer. Puedes hacer una portada en Canva si es lo que te gusta o puedes si ya tienes una predeterminada o puedes mover tú aquí el scroll para ver cuál te gustaría que fuera tú, a lo mejor, este, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la portadita que te gustaría que apareciera en este video, ¿ok? Entonces, vamos a decir que a mí me gusta esta, la dejo así. Sin embargo, si tienes, le puedes agregar aquí donde se agrega la galería, y a lo mejor ponle tú que yo tuviera este y también podría poner este como un título, ¿ok? Como un, perdón, como una portada, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo así para que vieran cómo se podía ver esta opción, ¿sale? Entonces, haces clic ahí, le haces clic en Siguiente. Ok, entonces, aquí, ¿qué es lo más importante? Aquí, en el título, lo que vamos a poner es haz clic, vamos a poner mayúsculas, haz clic en enlace, ¿ok? Entonces, aquí les recomiendo yo que pongan una flechita o que pongan una manita o que pongan algo alusivo para que la gente entienda que tienen que hacer clic allí, ¿ok? Y aquí abajo, en la descripción, lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el enlace a donde quieres que la gente vaya. Entonces, vamos a decir que en este caso yo quiero que vayan a mi video. Entonces, yo voy a venir a mi canal de YouTube, ¿ok? Me vengo aquí al canal de YouTube, busco el video que yo quiero, vamos a decir que es este, ¿verdad? Le hago clic aquí, le pongo compartir, copio el vínculo, me devuelvo a Instagram y en esta parte de aquí tú vas a poner aquí el enlace a donde quieres mandar a tu público. Si bien este video, bueno, vamos a ponerle pública, este video se va a empezar a subir a Instagram, ¿ok? Y se va a poder ver en la pantalla de, en tu IGTV. Ahora, puedes hacer dos cosas, puedes poner un pedacito, yo te recomiendo que pongas un pedacito de ese video y después la gente va a tener que hacer a fuerzas el swipe, al clic, para terminar de ver el video y engancharlos hacia tu página web o hacia tu canal de YouTube, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer para enganchar a la gente. Entonces, mientras yo subo este video a mi IGTV, lo que quiero enseñarles es que vamos a hacer antes de eso. Miren, nos vamos a venir, por lo pronto me descarga, otra vez a Instagram aquí, me voy a venir para acá. Entonces, vamos a crear un video antes en el que vamos a poder invitar a la gente a que hagan swipe up, ¿ok? Entonces, necesito esperar a que cargue este video para poder continuar. Pero bueno, vamos a ver si puedo hacer esto, chequen. Vamos a agregar una historia, damos clic en agregar contenido a tu historia, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer aquí es que aquí yo les voy a recomendar, imagínate que yo ya tengo un video grabado invitando a la gente a que entre a ver el siguiente video donde vamos a hacer swipe up. Puedes hacer dos cosas. Una cosa de las que puedes hacer es que a lo mejor puedes tú no más solamente poner swipe up y ya. Pero a mí se me hace que está mucho más padre que hagas un videito invitando o haciendo como un teaser de lo que va a tratar tu video. Fíjense, aquí yo ya grabé uno y aquí lo tengo, se los voy a enseñar para que lo oigan. Fíjense. A ver si le puedo subir. Mira. Otra vez, lo voy a volver a cargar, ¿ok? Mientras cargan antes. Mira. Amigos, los invito a que hagan swipe up en esta parte de aquí abajo para que vean mi video en donde enseño las mejores estrategias en Facebook Ads para tener muchísimos things en tu negocio. Ok, entonces como ven, lo que vamos a hacer aquí es que aparte, déjenme levantar un poquito, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí todavía tenemos la oportunidad de poner a lo mejor, fíjense, este, ay, perdón. Aquí yo les recomiendo, número uno, este, que hagan otro emoji que a lo mejor les enseñe a que hagan el swipe up. Ok, entonces podemos buscar aquí, hacemos clic, ponemos swipe up, ¿ok? Entonces se fijan, hay unos muy padres, a lo mejor vamos a poner este, ¿se acuerdan? Este que está muy padre, este, pueden poner a lo mejor, ah, muy importante, siempre poner tu hashtag de lo que estás hablando. En este caso yo voy a poner, podemos poner Facebook Ads, ¿ok? Listo. Aquí lo puedo poner el hashtag. Siempre me gusta poner este también, mi nombre, para que la gente me encuentre en todas estas historias. Listo. Todo lo estoy haciendo y les estoy dando ideas. Entonces, obviamente pueden hacer amigos mucho más cosas, pueden poner a lo mejor Facebook, aquí miren, mientras que se acarga lo demás, podemos poner este, por ejemplo, miren. ¿No? A lo mejor pueden hacer esto y pueden, a lo mejor, buscar un emoji de Facebook, que lo he buscado, ajá. Pueden ponerlo así. Todo esto amigos es porque hay demasiada competencia y es la manera en la que tu marca siempre lo identifiquen con algo, ¿no? O sea, que posicionen que porque tu música siempre está padre, tus ediciones, lo que compartes, el contenido de valor, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate que una vez que ya tú tienes todo esto listo, aquí arriba te sale una carita, te sale unos como, ay, no sé cómo se llaman, y lo sale el famoso link. Entonces, es aquí donde vamos a utilizar el link para que la gente pueda ir a mi canal de YouTube, ¿ok? Entonces, le voy a hacer clic aquí, fíjense, y me va a decir ahora sí, más video de IGTV, le voy a poner ahí que sí. Y si se fijan, aquí me debe de aparecer el video, que ya está, ¿se fijan? Ahí está, le pico, lo selecciono, le hago clic y ya está, ¿ok? Entonces, yo le voy a poner ahorita enviar, ¿sale? Y vamos a ver cómo se ve. Entonces, aquí le voy a poner compartir mi historia, le pongo listo, ¿ok? Y vamos a esperar y les voy a enseñar cómo está, fíjense. Ya está aquí mi video, ¿ok? Ah, caray. A ver, déjame ver algo. Ah, sí, sí, sí. No sé por qué pensé que me había mandado Reels. Ok. Ah, no. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en nuestras historias, fíjense aquí, le voy a picar la historia. A ver, no, quiero ver mi historia. Le voy a subir. Entonces, fíjense, le voy a hacer swipe up aquí. Y ya me llego aquí. Y si se fijan, me sale en la parte de arriba que me está apareciendo. Ahí ya, perdonen, le estoy bajando para que me escuchen bien. Si se fijan, sale, haz clic en el enlace. Entonces, la gente le hace clic y ¿qué va a pasar? ¿Ven? Entonces, me lleva a mi canal de YouTube. Cuando estés haciendo esto, lo ideal es que a lo mejor pongas primero, número uno, subes a la IGTV un pequeño video para que consentes, bueno, dependiendo de lo que tú quieras. Si tú eres muy famoso en Instagram y quieres que la gente se mantenga en Instagram, pues los puedes dejar en Instagram y a lo mejor ni siquiera tienes que ser el link desde ya cuando le hacen swipe up que se queden. A lo mejor se pueden quedar solamente en IGTV. Pero si tú los quieres mandar de ahí hacia tu página web, hacia tu canal de YouTube, etcétera, te recomiendo que pongas un video más corto. A lo mejor de si tu video duraba 10 minutos, pon 3 minutos y a lo último le puedes hacer una edición de que para ver más, haz clic en el enlace, ¿ok? Entonces, a lo mejor dependiendo el rubro en lo que te encuentres, vamos a decir que si ahorita tú tienes una tienda de suplementos, es un ejemplo, ¿ok? Entonces, tú dices, oigan amigos, les recomiendo que vayan a ver ahorita mi video donde hablo de las promociones de mis suplementos. Haz su epa. Swipe up, llegan a este videíto y empiezas a hablar de estos suplementos que tú tienes y de las ofertas que tienes o de cómo funcionan y le hacen que le hagan clic y se vayan a tu página web y ahí van a encontrar esa oferta de la que estás hablando, ¿ok? En mi caso, a mí lo que me gusta hacer es porque yo estoy creciendo mi canal de YouTube, entonces yo quiero mandar a todos mis followers hacia mi canal de YouTube, entonces yo los mando hacia ese swipe up, ¿ok? Espero que entiendan todo esto que les estoy diciendo y cómo puedes ir utilizando este enlace, aunque no tengas esos 10 mil suscriptores y los puedes ir llevando hacia tu página que quieres crecer. Amigos, espero que hayan entendido la manera en que pueden utilizar este tipo de enlace para todos los que tenemos menos de 10 mil seguidores y que entiendan en dónde quieren crecer. Si eres una marca personal o eres una empresa pequeña, un negocio pequeño donde no tienes tantos suscriptores, puedes tener dos opciones. Una, puedes empezar a crecer tu canal de IGTV en donde puedes inclusive tener diferentes series como en YouTube. Sin embargo, yo te recomendaría muchísimo también crecer YouTube porque la verdad es la fuente en donde la gran mayoría de las personas buscamos tutoriales o cosas que queremos aprender para poderlas implementar, ¿ok? Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video. Por favor, si tienen cualquier duda, háganmela saber, comenten aquí abajo. Y como cada semana, lo único que les pido es que me den es un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana a semana de los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Así que, amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.